Justamente vino una auditoría de parte del Ministerio, de parte del personal de la región central, de la parte central, vinieron para hacer una fiscalización, tanto lo que es de recursos humanos como también la parte de patrimonio, la parte de suministro, o sea, sería un control general en todo el hospital regional, principalmente aquí en nuestro hospital de Pedro Juan Caballero. La nota vino direccionada a la región, a la décima tercera región, solamente que están focalizando más en lo que es la parte del hospital regional de Pedro Juan Caballero, así como les dije, tanto la parte de recursos humanos como también la parte de patrimonio, es decir, para ver si están todos los equipos patrimoniados, si están ubicados en sus respectivos lugares y así sucesivamente. ¿Esto sería para controlar horarios? También, también están haciendo un control interno en la parte del horario, de las guardias, corroborar si está todo en orden, como figura, el horario de los médicos de guardia, los médicos de consultorio, así también de los administrativos. Bueno, ¿y esto cuándo empezó, doctor? Esto vinieron desde el lunes, lunes feriado, el 2 de mayo estaban ya por nuestro hospital haciendo el control pertinente. El día de ayer se enfocaron principalmente en lo que es todo patrimonio, estuvieron recorriendo el hospital, los distintos servicios, corroborando los equipos médicos y muchas otras cosas, otros equipos que tenemos en todo el hospital. ¿Posteriormente el informe cuándo ellos le dan? Ellos estarán realizando este trabajo hasta el día viernes, el día viernes estarán entregando ya el informe final. Entonces, recorriendo todos los sectores del hospital regional, esta gente, entonces, ¿alguna denuncia por medio de algo así o de este rutinario? Mira, yo creo que nosotros habíamos solicitado a nuestro ingreso, ¿verdad?, el año pasado ya una intervención, una fiscalización, digamos, una auditoría interna. Yo no sé si viene al caso este, porque fue un pedido del doctor Saúl, ya como te dije el año pasado, pero de denuncia tenemos solamente el conocimiento que estuvo la despasada del intendente aquí por el hospital, pero una denuncia formal no tenemos hecho ninguna aquí en nuestro hospital.